Seguramente no esté ni el ahora ni el mejor día para discutir de estos temas. Hay una sensación de fin de fiesta, de fin de etapa, que parecería que la legislatura se está formalmente al menos terminando. Pero el debate merece la pena, a mi juicio. Hace no mucho tiempo, antes de morir, un Rilbeck, que había escrito un libro magnífico que se llamaba La Europa Alemana, hablaba de ideas zombies. ¿Qué son las ideas zombies? Las ideas zombies son aquellas ideas que casi siempre, producto de una crisis, dejan de conectarse con la realidad y con la vida. Las ideas siguen flotando, pero ya no dicen nada, ya no son capaces de decir nada ni de hablar de nada y no tienen contenido de nada. Este debate, el debate europeo en general, me suena a ideas zombies. Es decir, desde el año 2008 prácticamente no entramos en el fondo del debate. Seguimos pensando con categorías previas al 2008 y no somos capaces de situarnos en el debate real. ¿Qué se nos propone por el señor Saura? Se nos propone un diagnóstico de Europa desde un análisis que tiene una idea central. Que el euro está mal diseñado y que hay que completarlo. Y a partir de ahí, se completa o se intenta completar. ¿Y cómo se intenta completar? Simplemente de una forma. Añadiéndole, diríamos así, formas de Estado. Añadiéndole realidad paraestatal o supraestatal para darle contenido a una moneda que no solamente está mal diseñada sino que no es capaz de unir a los europeos sino que nos está dividiendo de una manera seria. Lo han dicho hace poco. Un documento que salió de la Fundación Elcano donde hay prestigiosos dirigentes socialistas firmando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿El problema de fondo cuál es, a mi juicio? No un problema de diseño sino de esencia del proyecto. Cuando Alemania acepta el euro y la moneda del euro impone un sistema alrededor del euro que es el Bundesbank y que es la moneda alemana. El euro es el marco y desde ahí imponiendo sus propios criterios económicos, políticos y yo diría que hasta morales. Desde esa perspectiva ¿Cuál es la idea central que Alemania impone? La idea central que Alemania impone es también muy simple Simple y clara, sobre todo clara. Lo que hace falta para avanzar en la moneda europea y en la integración europea es sacar de la agenda política y de la soberanía popular la economía, la política económica. A partir de ahí solamente habrá una política económica que es la política económica que marca Alemania. Y no solamente eso sino que estamos ante un Estado como el Estado alemán que ha hecho del dumping social y de una estrategia mercantilista el centro de su actividad económica. Mercantilismo, neomercantilismo y algo más grave dumping social que acaba agravando todos los problemas entre el centro y la periferia europea. Voy terminando no me queda mucho más tiempo pero sí decir una cosa importante hoy el escándalo del día de hoy es el señor Oettinger el comisario de presupuestos de la Unión Europea. El señor Oettinger ha sacado conclusión de lo que tanto le gustaba al compañero sobre el señor Matarella que era muy simple la conclusión que saca es la siguiente los italianos tienen que aprender desde el mercado a que no se puede votar cualquier cosa. Lo que dice Oettinger es el mercado va a enseñarle a los italianos cómo votar porque no se pueden votar ciertas cosas en la Unión Europea. Ese es el problema de fondo que estamos viviendo en Europa. Una oposición radical entre el mercado y la democracia entre el mercado y la sociedad y una liquidación progresiva de los derechos sociales de las libertades ideales y una crisis profunda de la política. Esta Unión Europea es una máquina perfecta para construir extremas derechas para construir derechas extremas para limitar nuestras libertades y es sobre todo una maquinaria perfecta para poner en ruina lo que hemos costado tantos años que es justamente algo más que la unidad que es un proyecto de vida alternativo.